Queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo más difícil en este camino de la salvación. En este camino a lograr un día ser parte del reino de los cielos, que es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta vida, aquí en la tierra, en este cuerpo de carne, después de la muerte, tenemos prometida una nueva vida con un cuerpo en espíritu, en el reino de nuestro Padre, donde la promesa del Señor es una vida eterna, donde ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más tristeza, ni más angustia, ni más miedo, ni más sufrimiento, ni más enfermedad, donde dice la palabra que seremos como ángeles en la presencia de Dios. Y la gran pregunta, ¿cómo ganar ese cielo? Y la pregunta que le sigue, ¿cuántos realmente creemos en esa nueva vida? Muchas veces decimos, creo en Jesús, pero ¿cuántos le creemos a Jesús? Y pensamos que para salvar la vida nuestro propio juicio es suficiente, porque en la gran mayoría de las veces nos sentimos que somos jueces de nuestras propias debilidades. Somos el acusado y también nos sentimos jueces y justificamos nuestros errores y emitimos sentencias donde en la gran mayor parte de las veces nos declaramos inocentes. Dios me perdona porque, no, pero Dios sí me perdona porque, no, pero yo sí creo en Dios. Yo creo más en Dios que todos esos que se la pasan rezando y solo Dios lo sabe. Pero vamos a meditar un poco acerca de la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. Porque dice la palabra que nuestro Señor Jesús nos reveló todo lo que nuestro Padre, quien también es su Padre, le encomendó que nos dijera. Y nos ratificó lo que ya los profetas venían anunciando acerca del cumplir la voluntad de Dios y la voluntad de Dios son también los mandamientos que dio a Moisés y que siguen vigentes para nosotros. Que aún sabiéndolo, muchos desobedecemos. Pero además de esos mandamientos de no matar, de no robar, de no mentir, de amar a Dios por encima de todas las cosas, de honrar Padre y Madre y sigan los diez mandamientos que el Señor reveló a Moisés. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros, dijo a los profetas y decía a todos los pueblos con los que se reunían en más de una ocasión, en una oportunidad dijo a sus antepasados, se les decía que no mataran para que no condenaran su alma. Yo, el Señor, a ustedes les digo no se enojen con su hermano para que no condenen su alma. En otro pasaje bíblico nos dice el Señor, no permitas que el sol se oculte antes de ponerte en paz con tu hermano. Y en otra ocasión, en otro pasaje bíblico, también nos dice la palabra, si camino al altar a presentar una ofrenda al Señor, recuerdas que tienes algo pendiente con tu hermano, deja la ofrenda allí mismo donde estás, ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y solo así después regresa a presentar tu ofrenda. Y vamos a meditar acerca de este nuevo mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado, y que seamos misericordiosos entre unos y otros como nuestro Padre es misericordioso. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y sean misericordiosos entre ustedes como mi Padre es misericordioso. Y cuantas veces, hermanos, vivimos pensando en el pecado y el castigo del que mató, del adúltero, del que se dedica a la brujería, a la hechicería, del que comete atrocidades o desórdenes sexuales, de los idólatras, y de todo lo que el Señor nos ha revelado que puede condenar nuestra alma y por consecuencia perdernos al reino de los cielos. Dice también la palabra que podemos conocer los designios secretos de Dios, que podemos hablar las lenguas de los ángeles, que podemos tener la fe necesaria para mover las montañas, que podemos vender todos nuestros bienes y repartirlo entre los pobres, que podemos incluso ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio con tal de agradar a Dios, pero si no tenemos amor de nada nos sirve. Y ahí la gran pregunta ¿Dónde está el amor en este mundo de hoy? Más de dos mil años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman realmente? ¿Cuántos amamos realmente a Dios por encima de todas las cosas? ¿Y cuántos amamos a nuestros hermanos como a cada uno de nosotros mismos? si cuando a un hijo tuyo no tiene de comer o no tiene para vestirse o le falta la medicina o alguien lo desprecia o alguien lo calumnia o alguien lo maltrata te duele. Dice nuestro Señor Jesús que así nos debería doler con cada uno del resto de los hermanos en Cristo y mira hoy a cuántos nos duele el sufrimiento del vecino del amigo del hermano cuántos amigos tienes cuando estás en las buenas todos se van cuando caes en desgracia y se nos olvida que por no amar también vamos a ser condenados por no amar vamos a ser juzgados duramente por no amar podríamos perder el reino nuevo prometido por nuestro Señor Jesucristo y esto hay que tomárselo seriamente y pregúntate ahora en este momento cómo está tu amor con Dios amas tú a Dios por encima de todas las cosas le das a Dios un lugar en tu vida prioritario te ocupas de las cosas de Dios amas verdaderamente a tu hermano a tu prójimo te duele el sufrimiento del prójimo haces algo por ayudar al prójimo demuestras amor al prójimo estás enojado con algún hermano guardas rencor resentimiento odio desprecio calumnias juzgas vamos a creerle a Dios vamos a creer en esa palabra de Dios que dice también que cielo y tierra pasarán pero su palabra jamás pasará y vamos a tratar de enmendar lo que hoy no estamos haciendo según la voluntad de Dios y vamos a evaluarnos en el amor dice la palabra que el amor lo perdona todo el amor lo soporta todo el amor lo acepta todo el amor lo sufre todo y vamos a alzar nuestra mirada a Dios y mirando nuestro corazón vamos a aclamar a nuestro Señor Jesucristo que tenga misericordia de nosotros miserables pecadores indignos de ese amor de Dios pero deseosos de ser transformados deseosos de que el Señor penetra nuestro corazón transforme nuestra vida que ponga en nosotros un corazón como el de Dios un corazón como el de Jesús que podamos amar que podamos perdonar que podamos vivir la vida según la voluntad del Señor que podamos creer a Jesús su promesa que podamos vivir esta vida esperando en esa nueva vida prometida que podamos vivir nuestros días preparando un lugar en el cielo amando perdonando haciendo buenas obras porque el que verdaderamente ama no tiene lugar en su corazón para el odio para el desprecio para el rencor para la envidia para la calumnia hermano hermana hoy está en ti el pedir a Dios que te conceda su gracia para poder comprender esta verdad que es palabra de Dios que es palabra de vida para que entonces ese día del juicio final podamos decir gracias a Dios y glorificarle porque hoy pudimos escuchar porque hoy pudimos elevar una oración a Dios una súplica un ruego porque hoy mostramos nuestro arrepentimiento a Dios y estamos pidiendo que Él nos ayude a enmendar nuestro error abrazar al que más nos cuesta perdonar al que nos ofendió amar al que no nos quiere porque eso es lo que el Señor espera de nosotros gracias Señor Dios gracias amados Jesús por enseñarnos a amar por mostrarnos la manera de amar por entregarte a morir por amor por nosotros por dejarnos una promesa porque aún desde la cruz a pesar del desprecio de las injurias de los clavos de las espinas de los azotes de los salivazos de las bofetadas de la humillación del abandono de la soledad del sol de la sede del calvario clamaste Señor antes de partir a la casa del Padre por nosotros diciendo a nuestro Señor Padre perdónalos porque no saben lo que hacen hoy amado Señor Jesucristo colmanos con tu gracia con tu amor y ayúdanos ayúdanos a poder hacer tu voluntad ayúdanos tú a poder lo que no podemos por nosotros mismos Señor y úngenos con tu gracia y con tu amor y danos tu santa bendición que nosotros con amor y plena confianza en tu bondad y gran misericordia recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén